Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a nuestro nuevo canal de Anónimo y a mi canal chicos, y como os prometí ayer mismo, hoy tenéis un gameplay con la escopetilla chicos, es la KRM si no me equivoco, se llama KR-28 o algo así, pero bueno, yo los números la verdad es que me dan bastante igual y siempre los quito, y bueno, al principio veis que estoy jugando con la Manowar, pero me fijo, bueno, que tenía la clase hecha de... Bueno, tenía la clase hecha de la escopeta y la verdad es que tenía bastantes ganas de probarla porque este era mi primer gameplay, bueno, mi primera partida en este mapa, se llama Hunted creo, o Hunter, Hunted creo que se llama, y bueno, pues veo que no sé, está bastante igual el mapa, hay veces que, mira, aquí empiezo a tirar como un tonto las cegadoras, pero bueno, era más un gameplay, al principio era más como para reconocer el mapa, para conocérmelo y tal, porque era el gameplay que salió, era el que puedes nadar, Y tal, porque bueno, como digo, muchos no lo habréis podido probar, y sí, este es el mapa en el que puedes ir por debajo del agua, como veis aquí una cascada, y si no me equivoco, unas cuantas veces a lo largo del gameplay, pues me meto debajo del agua Como digo, ahora mismo sí, estoy con la Manowar, pero habéis visto ahí la piña que me como, o sea, salto y aún así me la como, y nada, en poquito tiempo, pues me cambio de arma y la verdad es que la KRM es bastante, bastante parecida a la Remington, tal vez no tenga tanto... Tanta, no cadencia, perdón, alcance, pero la verdad es que el movimiento podréis apreciar de que es muy, muy parecido Chicos, dejarme los comentarios, ¿vale? Tengo bastantes gameplays guardados, pero me gustaría que dejaseis en los comentarios con qué tipo de arma, y si ya sabéis el arma con el que os gustaría que subiese una partida Que me dejaseis el arma, bueno chicos, aquí veis que me cambio, están mirando las clases que tenía, y bueno pues, aquí veis que me pongo la escopetilla, y aquí mato al primero si no me equivoco Y veis que el movimiento es muy, es que es igual que la Remington del Black Ops 2, chicos, ya sabéis que la Remington del Black Ops 2 era una pasada Si le ponías, yo le ponía, me acuerdo, caño largo, mitad láser y cargador rápido, y eso era una auténtica barbaridad, lo que te puedes hinchar en standoff, que era un mapa bastante chulo para escopetas Y bueno chicos, nada más que decir, la siguiente parte intentaré, eso sí, que sea en el mapa de Navac, o algo así, no me acuerdo Es que ya no sé, se me olvida el mapa, ese es muy raro y es muy mierdoso, pero bueno, quiero traeros un mapa cada día, más o menos Y bueno, es verdad que este es el mapa que más o menos me ha gustado, y aquí venga, que no me tira el agua champiñón, que no, que no tengo ganas de mojarme Pero, ojo, 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 ventanita, hitmarker muy cerca, venga, y tú también para tu casa, chicos Y bueno, sí que va muy bien, como veis, KR9-262, creo que se llama, no lo veo muy bien, vale Y la verdad es que sí, lo noto muy parecido, muy parecido a la escopeta, a la de Black Ops 2 ¿Qué más contaros? Eso, que me dejéis en los comentarios, chicos, qué arma queréis que traiga en un nuevo gameplay Y bueno, si esto lo estáis viendo, ya sabéis, en mi canal, en el canal de Anónimo, pasaros también por mi canal, si lo veis desde el de Anónimo, por favor Y por mi Twitter, que esta vez sí que lo dejaré en la descripción, vale, porque voy a hacer directos también en el canal de Anónimo Creo que voy a hacer uno en cada día, uno en mi canal y otro en el canal de Anónimo Pero todo eso lo podréis saber si me seguís en Twitter, chicos, como digo, Twitter en la descripción Espero que os haya gustado mucho el gameplay, voy a dejaros lo que queda con una buena cancioncita Que si me acuerdo, pues dejaré el nombre en la descripción, que muchos me lo habéis preguntado Y muchos me habéis dicho que os encanta mi comentario, es algo que, pues mira, me gusta mucho leer Y siempre es muy bueno leer que tu trabajo sea agradecido Y nada, chicos, espero que os haya gustado mi gameplay, mi comentario Y nos vemos en el próximo vídeo, que será mañana, depende de, bueno, del mapa y el arma que me digáis Así que nada, espero que os haya gustado, tenéis mi canal en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo, manita arriba y hasta la próxima, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!